Más de 2.000 euros solo en llenar el depósito de combustible de un camión. Es la cifra de hoy que en tan solo unas semanas o unos días puede variar y seguir al alza. Por eso desde el sector del transporte de mercancías reclaman medidas urgentes para tener un marco de cierta estabilidad. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas tardes. La subida desmedida del combustible es solo una de las consecuencias de la guerra. Un conflicto al que se pide poner de una vez ya fin. ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! Tercera semana de guerra en Ucrania y la escalada de los ataques continúa. Imágenes desoladoras de destrucción y salida masiva de refugiados que han llevado a La Rioja también a movilizarse. Y hoy, este lunes, se cumplen dos años de la declaración del primer estado de alarma, el momento que cambió nuestras vidas. Decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. La primera consecuencia de este estado de alarma fue un confinamiento que duró 42 días, el parón de la economía y el colapso de la sanidad. En estos dos años, en La Rioja han fallecido más de 900 personas por coronavirus. Ahora, con la mayoría de la población vacunada, el debate se centra en cuándo y cómo retirar las mascarillas en interiores. Y atención porque ya hay sentencia. La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado a prisión permanente revisable a la madre de la pequeña Carolina por el asesinato de su hija. El tribunal impone la máxima pena a la progenitora, la misma que solicitaban la Fiscalía, y las acusaciones particular y popular. Y en deportes, esta vez no hubo pleno de triunfos, pero muy buenos resultados de nuestros equipos de primera federación. El único que no ganó fue la Sociedad Deportiva Logroñés, que eso sí, obtuvo ayer un valioso empate en el Reino de León para ver más cerca la permanencia. El viernes había inaugurado la jornada la Unión Deportiva Logroñés, venciendo su choque ante unionistas. Y el sábado fue el turno del Calahorra, que ganó en Matapiñonera y sigue soñando con los play-offs. Sabíamos que era un partido muy, muy, muy difícil, que nos lo iban a poner con esos balones aéreos, con ese juego aéreo que son poderosísimos, y luego el ritmo que le han metido al partido. Y me quedo con el esfuerzo, con las ganas de triunfar que tienen estos futbolistas. ¡Mamuco, mamuco! Rusia mantiene su ofensiva tras 19 días de guerra mientras prosigue su avance hacia Kiev. A más de 3.000 kilómetros de distancia, aquí en La Rioja, las muestras de apoyo y solidaridad con el pueblo ucraniano continúan. Ayer en la plaza del Mercado de Logroño se celebró de nuevo una concentración para clamar por la paz. A gritos pedimos paz, paz para Ucrania. ¡No va a la guerra! ¡No va a la guerra! Así respondieron los asistentes a esta convocatoria emitida por el colectivo Ucrania Rioja a través de redes sociales y grupos de WhatsApp. Con banderas ucranianas y pancartas en las que se pedía la paz, este acto que comenzó a las 7 de la tarde contó con algunos de los primeros refugiados llegados a la comunidad. La cita también nos dejó testimonios de varios familiares, así como cánticos del país. Y es que junto al drama humanitario, la guerra de Ucrania ha venido ya a desestabilizar unas economías muy afectadas por la crisis del coronavirus. El sector del transporte profesional vuelve a reclamar medidas urgentes para controlar el alza en los precios de los carburantes. Hoy, llenar el depósito de un camión cuesta más de 2.000 euros. Pues a día de hoy está cerca de los 2 euros, pues casi, bueno, superará los 2.000 euros llenar un depósito. Y claro, con eso ten en cuenta que puedes andar unos 3.000 kilómetros. La cifra lo dice todo. 2.000 euros solo en carburante. Unos precios disparados ante los que el sector reclama medidas. Hay que lograr, aseguran, estabilidad y sobre todo certezas en los precios. Hubo una reunión del Comité Nacional de Transporte que se ha solicitado urgentemente una reunión con el gobierno, con el ministro, con el presidente, para intentar dar estabilidad a esta situación que realmente nos preocupa a todos. Ya no solo el tema del combustible, sino de otras fuentes de energía. Hay que dar una estabilidad para que se puedan marcar unos precios y se pueda trabajar, porque si no esto es una escalada que no sabemos dónde va a terminar. Y es que este lunes había convocado un paro en el sector del transporte de mercancías que apenas ha tenido repercusión. Es una plataforma que fue creada en 2008, pero es una plataforma minoritaria, que realmente no sabemos quién está en la plataforma. Ni siquiera se han puesto en contacto con nosotros, ni sabemos qué es lo que piden. En estos momentos se está trabajando, hasta donde yo sé no hay incidencias, y no va a haber desabastecimiento de ningún tipo. Y lo que hace falta es dar una solución a esta situación. En eso estamos todos de acuerdo, que hay que buscar una solución. Así que ellos seguirán trabajando con la vista puesta, como todos, en la guerra de Ucrania y sus repercusiones. Hace 15 días ni soñábamos que podíamos estar en esta situación. ¿Cómo vamos a estar dentro de 15 días? ¿Qué va a pasar con la guerra de Ucrania? ¿Va a terminar pronto? ¿No va a terminar? ¿Eso va a suponer que todo se solucione? No. La verdad es que es una situación que cambia, ya no te digo a diario, es que cambia cada hora. Y se lo contamos en nuestros titulares. La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado a prisión permanente revisable a la madre de la pequeña Carolina por el asesinato de su hija en la habitación 404 del Hotel Los Bracos de Logroño el 26 de febrero de 2020. El tribunal impone la máxima pena a Adriana Hugueto, la misma que solicitaban las fiscalías y las acusaciones particular y popular. Le condena también al pago de una indemnización al padre de la pequeña por el daño moral causado. Y hoy, hoy se cumplen dos años del primer estado de alarma. En este tiempo se han sucedido, lo saben bien, seis olas de la pandemia y se han registrado más de 900 muertos en La Rioja que de no ser por las vacunas hubieran sido muchos más. Dos años también de cierres, medidas restrictivas y reveses económicos cuyo final parece más próximo. Ahora el debate se centra en cuándo y cómo retirar las mascarillas en interiores. La celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Sin duda este momento cambió nuestras vidas. Se cumplen dos años del primer estado de alarma que encerró en casa a todos los españoles. Calles desiertas, frente a hospitales llenos y funerarias que no daban abasto. Es muy duro ver cómo un paciente se te está pagando y estás solo. No puedes estar 24 horas con un paciente. No puedes decir voy a esperar. No te da tiempo. Hay más gente que te necesita. El silencio solo se rompía a las ocho con el aplauso a los sanitarios. Y después llegaron los toques de queda y los confinamientos perimetrales. Restringir la libre entrada y salida de personas en todo el territorio de la comunidad autónoma de La Rioja, salvo en aquellos desplazamientos adecuadamente justificados. ¿Cuál es el motivo de los desplazamientos? 2021 nos trajo la esperanza de los primeros pinchazos de la vacuna. No voy a hacer historia con el pinchazo. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Dos años en una especie de montaña rusa de ola en ola hasta llegar a la sexta, que La Rioja parece por fin superar. Ahora, con la gripalización de la pandemia, se plantea la retirada de las mascarillas a falta de saber el cuándo y el cómo. Una victoria, eso sí, muy cara, con más de 900 fallecidos y muchos negocios arruinados. La pandemia, hasta ahora protagonista indiscutible de las últimas conferencias de presidentes, pasó ayer a un segundo plano. En el encuentro que mantuvieron los jefes de los ejecutivos autonómicos en La Palma, la guerra de Ucrania y sus consecuencias centraron el análisis. La unidad a la hora de afrontar la compleja realidad marcó este encuentro en el que Andreu apostó por el impulso de las energías renovables para acabar con la dependencia energética. Necesidad de utilizar, entre otros fondos, los fondos europeos para poner en marcha de verdad las energías renovables. Se ha evidenciado que necesitamos tener una alternativa en cuanto a electricidad para no depender de países como Rusia. El mundo rural ofrece muchas posibilidades a los emprendedores. Para apoyarles en ese camino a veces desconocido, la Asociación para el Desarrollo de la Rioja Alta, ADRA, ha puesto en marcha un nuevo servicio. Gracias a él serán orientados en sus necesidades de creación y consolidación de nuevos proyectos. El mundo rural se reinventa ante la despoblación y mira al emprendimiento. Cada vez son más los proyectos que nacen en pequeños municipios. De ahí que ADRA, la Asociación para el Desarrollo de la Rioja Alta, ha puesto en marcha un nuevo servicio. Gracias a él se va a asesorar a empresas y emprendedores para iniciarse o consolidarse a partir de las ayudas existentes. Impulsar la creación y la consolidación del empleo y la riqueza del medio rural a través de un asesoramiento profesional. Este servicio está destinado tanto a nuevas empresas como a empresas ya consolidadas que pretenden poner en común las necesidades actuales existentes con las nuevas ayudas autonómicas, nacionales, europeas. El objetivo es que ningún proyecto en el medio rural se quede sin desarrollar por no contar con asesoramiento y orientación. De ahí que se les aconsejará en el campo de la sostenibilidad, la financiación, la innovación, la digitalización y la gestión de personas. En la convocatoria 2022 ha sacado una línea de ayudas para poner en marcha distintos proyectos en el territorio. Espero que algunos de ellos, los resultados del proceso del servicio que se abre, la convocatoria ha sido de 600.000 euros. También habrá acciones formativas y talleres para generar intereses comunes. Nos quedamos ahora en Logroño para contarles que la policía local va a intensificar a lo largo de esta semana el control del tráfico en la calle Vara de Rey para vigilar el uso correcto del carril bus-taxi ante el aumento de conductores que lo usan de forma errónea. El ayuntamiento recuerda que este carril está reservado para autobuses y taxis y no está permitido ni parar, ni estacionar, ni adelantar. El incumplimiento de la normativa conlleva sanciones de 200 euros. Y seguimos hablándoles de movilidad. El Partido Popular ha analizado esta mañana la situación a la que se va a enfrentar la capital durante los próximos meses por las obras que se van a llevar a cabo. Y las conclusiones, según ellos, no son buenas. Los populares consideran que con el inicio este mes de las obras en Vara de Rey, Murrieta y República Argentina de forma simultánea, se van a generar importantes problemas en los principales ejes de entrada y salida de la ciudad. Y, previsiblemente, se cargará el tráfico por otras vías como Gonzalo de Berceo, Duques de Nájera o la calle Chile. El acceso a Logroño va a ser mucho más difícil. Acceder a Logroño, en todos los órdenes. ¿Por qué? Porque va a haber una serie de obras simultáneas en vías de entrada y de salida. Ejemplos son Duquesa de la Victoria, Vara de Rey, República Argentina o Sagasta, por poner un ejemplo. Va a ser más difícil entrar, va a ser más difícil salir y, por supuesto, va a ser más difícil circular. Bueno, los números dicen que estamos cerca y nosotros, con nuestro discurso de ir a cada partido a ganar, pues, de momento, estamos donde estamos. Ahora mismo no sé la clasificación, pero estamos ahí cerquita y la idea es ir a por el siguiente partido contra el Racing de Santander y luego a por el siguiente y a partir, como decimos, hasta la jornada 38, que nos dirá dónde estamos en la clasificación. Ya han escuchado a Eduardo Ducampo, partido a partido. De momento, el club deportivo Calahorra no levanta al pie del acelerador. Ganaron y, además, de manera solvente en un campo muy complicado. La visita a Matapiñonera se saldó con 0 a 3 a favor de los rojillos. El Calahorra ya es considerado uno de los aspirantes a playoff. Tras las victorias en el derbi ante la Sociedad Deportiva Logroñés y el triunfo en Estadio Ungal, el Calahorra viajaba a Matapiñonera con el objetivo de medir si estaba capacitado para ser uno de los equipos implicados en la lucha por el playoff. Pronto demostró que sí. En el minuto 16, Mario Gómez anotó su segundo gol de la temporada a la salida de un córner para poner por delante a su equipo. Apenas 20 minutos después, sin tiempo para la reacción local, Manu Ramírez dibujaba un gran pase que encontraba a David Soto. En el mano a mano ante Bañuz no falló el Navarro. Era el minuto 34 y el Calahorra se ponía 0-2 en un campo donde el San se sumaba 8 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas. A pesar de los intentos ya en la segunda mitad de los madrileños por recortar distancias, fue de nuevo el equipo de Docampo quien volvió a ver puerta. En el minuto 76, Carlos Vicente ampliaba la renta del Calahorra y afianzaba la victoria. Con este triunfo, el equipo de la planilla se sitúa séptimo y presenta su firme candidatura para luchar por los playoff. No pudo ganar la sociedad deportiva Logroñés, pero el empate de ayer en el Reino de León dejó con buen sabor de boca a los de Iona. Tras verse por detrás en el marcador hasta en dos ocasiones, el equipo blanquirrojo sumó un punto gracias a los goles de Sandoval y Soberón. Con el regreso de Gero al 11, saltó ayer la sociedad deportiva Logroñés al Reino de León. Cien días después, el Lorquino volvía a vestirse de corto dejando a Víctor Vidal en el banquillo. Durante la primera parte, ninguno de los dos equipos consiguió ver puerta. Lo intentó desde la esquina Cubero. Respondió a balón parado Solís, estrellando la pelota en la madera. Ya en la segunda mitad, el partido se volvió loco. Marcó John Ander, pero en fuera de juego. En el 61, se puso por delante la cultura leonesa pared entre Obolski y Solís para que este batiera a Gero. Tres minutos después, los blanquirrojos empataron gracias a un tanto de Sandoval tras una magnífica asistencia de Carlos Calderón. Poco duró, sin embargo, la alegría en el bando riojano. En el 65, de nuevo golpeaba la Cultum. En apenas cinco minutos, el marcador había pasado del 0-0 inicial a un 2-1 a favor de los locales. Y en el 80, llegó el 2-2 definitivo. Mario Soberón se reivindicó tras haber salido como suplente y puso las tablas en el marcador. Con este resultado, la Sociedad Deportiva Logroñés suma un punto importante para seguir afianzando la permanencia. Y la Unión Deportiva Logroñés ha regresado hoy al trabajo después del triunfo del pasado viernes en Las Gaunas. Semana atípica en la que los de Mere no disputarán el partido que tenían fijado en Almendralejo por la retirada de la competición de la Extremadura. La victoria antiunionistas, con goles de Aridane y Fran Rodríguez, deja al tercer clasificado a tan solo un punto. El partido del viernes antiunionistas se presentaba como una cita vital ante un rival directo para los de Mere Hermoso. Con ganas de revancha, después del duro correctivo de la ida, saltaron al césped los futbolistas blanquirrojos. Tanto fue así que en el minuto 8 consiguieron ponerse por delante en el marcador. Diamancá recogía un rechace a la salida de un córner y su disparo lo aprovechaba Aridane, que tocó ligeramente la pelota y consiguió batir al portero rival. El dominio blanquirrojo continuó durante toda la primera mitad, pero al descanso se llegó con la renta mínima gracias a ese gol del delantero canario. En el segundo acto, el nivel de la Unión Deportiva Logroñés bajó considerablemente. El árbitro anuló un gol a unionistas y pocos minutos después expulsó a uno de sus jugadores. Con superioridad numérica, los de Mere consiguieron el segundo. Fran Rodríguez en el 88 parecía conseguir la sentencia tras un gran pase de Usama Sidi. Pero ese 2-0 no fue definitivo. En el minuto 90, Pedraza cabeceaba a la salida de un córner para ponerle emoción al tiempo de descuento. El 2-1 final sitúa a la Unión Deportiva Logroñés con 46 puntos a uno del tercer clasificado. Con este triunfo, la Unión Deportiva Logroñés regresa a la senda de las victorias también en casa, donde encadenaba dos malos resultados. Aún así, deben encontrar una mejor versión en su juego para ser un equipo aún más fiable. Se trata de que nos parezcamos a lo que hemos sido hoy en la primera parte, a lo que fuimos hasta ese minuto 60 contra el Celta, lo que fuimos capaces de hacer por momentos lo tuvieron Valladolid contra el Majada Onda. Somos un equipo muy claro. Creo que somos serios en el aspecto defensivo. Dominamos ciertos aspectos del juego ofensivo, pero nos tenemos que exigir más para pensar que somos uno de los equipos que puede pelear por la senda. Como cada lunes después de la jornada futbolística, vamos a echar un vistazo a la tabla clasificatoria para ver cómo se encuentran los equipos riojanos. Ahí está líder el Racing de Santander. Y sexta, encontramos a la Unión Deportiva Logroñés con 46 puntos. Muy cerca, ya lo ven, séptimo, el Club Deportivo Calahorra con 43. La Sociedad Deportiva Logroñés es duodécima con 37 puntos. Y en descenso, Talavera, Zamora, Valladolid, Betudelano y Extremadura. El cambio climático lo ha cambiado todo. Y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Solo en Logroño hay 17.500 perros y más de 4.000 gatos censados. Para ellos, más bien para sus dueños, va dirigida la campaña informativa que arranca mañana. Busca impulsar la identificación, vacunación y esterilización de los animales de la ciudad. Y lo hace, fíjense, con una llamativa imagen. Esta es la imagen de la campaña. Un perro, un gato y un hurón emulando el título de ese clásico de Martin Scorsese, uno de los nuestros. Una iniciativa del Ayuntamiento Logroñés junto al Colegio de Veterinarios. Esa obligación de las entidades locales dar a conocer las leyes de orden superior, como el autonómico, y la ley autonómica nos obliga a hacerlo. Desde el 2018 no se había hecho nada y entendemos que parte de la obligación de los ayuntamientos es esa y el canal de los centros veterinarios era el mejor canal para hacer llegar esa información. Y el objetivo es sencillo, fomentar el cumplimiento de la ley para que los animales de la ciudad estén convenientemente identificados, vacunados y esterilizados. En Logroño contamos con 17.579 perros censados, de los cuales 911 son potencialmente peligrosos hasta que se apruebe la nueva ley. 4.084 gatos y 177 hurones. Esos son los datos censales que nos aporta el RIA. Es una colonia de miles de animales que deben estar en regla porque, sobre todo, sus infecciones pueden suponer problemas sanitarios. El gran problema, digamos, el problema, como ha dicho Julián, es el tema fundamental de la rabia. La campaña se podrá ver en espacios municipales como MUPIS o pantallas digitales y también en las clínicas y centros veterinarios. Pues así ponemos hoy el punto final al relato de la actualidad riojana de este lunes 14 de marzo de 2022. Gracias por su confianza y sigan en la compañía con Mascotas o sin ellas de TVR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!